Trágico fin para conocido relator del fútbol en el CDF, Javier Muñoz falleció en accidente carretero. Hola, soy Marmotas. Bienvenidos al video de esta semana titulado Famosos periodistas de la televisión chilena que ya fallecieron y quizás no lo sabías. Antes de todo te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita, de esta forma estarás actualizado en mi contenido. Tampoco te olvides que mi canal es solo contenido para recordar a nuestros personajes de la televisión chilena que tristemente ya partieron de este plano. Comencemos. En la televisión chilena existieron famosos y queridos periodistas que fueron parte de nuestra televisión con exitosos programas o intervenciones recordadas por todos nosotros. Algunos partieron de forma repentina, otros con dolorosas enfermedades. El día de hoy recordaremos a algunos de estos profesionales que dejaron huella en el corazón de los chilenos. Ahora sí, comencemos. Las mujeres que nacen actualmente tienen una esperanza de vida que supera ya los 80 años. Hernán Holguín. José Hernán Holguín Maive nació en Santiago de Chile el 5 de agosto de 1949 y fallecido el 27 de julio de 1987. Fue un periodista chileno más conocido por realizar programas de reportajes de ciencia y tecnología con altos niveles de audiencia en Canal 13 de la Universidad Católica de Chile. Aquí, en perfecto orden y bajo condiciones especiales de temperatura, están archivados miles y miles de programas que nuestra corporación ha emitido en el último cuarto de siglo. Carrera televisiva, en 1971, finaliza sus estudios y firma contrato indefinido con Canal 13. Un año antes habría ingresado al nuevo noticiero del Canal Tele 13, quedando a cargo de las noticias de carácter económico. Un año después, ingresa al espacio Equilibrio con reportajes de índole ecológica. En 1974, se crea 24 Horas, donde realiza numerosos reportajes de corte científico. Un periodista de excepción, Hernán Holguín. Pero su mayor aporte a Canal 13 fue en 1983, cuando lideró el equipo de la serie de reportajes Mundo. Esta serie única, en su tipo hasta el momento, exponía los avances científicos y tecnológicos de la época. En un lenguaje sencillo para la gente, el programa acaparaba el 60% de la sintonía nacional a la hora en que era emitido. El gran éxito de Hernán Holguín y Mundo. Según estimaciones de la época, el programa de Hernán Holguín promediaba 60 puntos de sintonía gracias a su sello único e irrepetible, marcando a toda una generación. Enfermedad y fallecimiento. A fines de 1984, Holguín empezó a sufrir de molestias estomacales, las cuales terminarían siendo un tumor. Una operación de urgencia le salvó la vida. Luego de ello, lanza al mercado su libro Notas del Mundo de Hoy, e inauguró en junio de 1986 la tercera temporada de su serie Mundo 86. Hernán Holguín fue un adelantado a la época. Su programa generó grandes niveles de audiencia en Canal 13, y luego de su muerte se volvió una leyenda en la televisión. Varios colegios fueron bautizados con su nombre. A principios de 1987, sufrió una nueva recaída, debiendo ser intervenido quirúrgicamente. En junio de aquel año, fue internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile, con su enfermedad ya avanzada, y con pobres esperanzas de vida. A las 13 horas del 27 de julio de 1987, Hernán Holguín finalmente falleció, con solo 37 años. El Hernán Holguín le dio realce a la televisión chilena. El Hernán Holguín le dio prestigio a la televisión chilena. El Hernán Holguín le dio jerarquía. El reconocido relator de fútbol, Javier Muñoz, perdió la vida en un accidente que se registró durante esta madrugada. Estamos en vivo para este 0-0 entre Ruman y Francia. Trágico fin para conocido relator del fútbol en el CDF. Javier Muñoz Delgado Javier Francisco Muñoz Delgado, nacido el 13 de julio de 1972, y falleció en Panquehue el 29 de agosto del año 2015. Fue un periodista y relator chileno conocido por sus relatos en el Deportivo Canal de Fútbol CDF. El encuentro está... ¡Casi! Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles desde el Estadio Municipal de Calama. No hubo falta, no señor, no, no, no. Carrera. Siendo adolescente y animada de encuentros, e incluso empezó a trabajar en medios como Radio Tras Andina. Esto le permitió encontrar trabajo en San Felipe, capital de la provincia de Aconcagua. También se desempeñó en el área deportiva de Televisión Nacional de Chile TVN y en DirecTV Sport de DirecTV. Reguí en el tiro libre, dos en la barrera, nos sirvió lo del capitán. Con pelota dominada no hay quien lo pare, ¿quién lo detiene? Ascenso mediático en el CDF entre el año 2005 y 2015. En el año 2005 se incorporó al canal de fútbol. Allí comenzó narrando partidos de fútbol diferido, tanto de la primera división de Chile como de la primera B. Asimismo, inicialmente también relató una pequeña cantidad de partidos en vivo. Sus habilidades de relato le hicieron ascender dentro del canal, por lo que su primer zenith lo obtuvo en la transmisión de las finales de break-off del torneo de clausura del año 2007, entre Colo-Colo y la Universidad de Concepción, instancia que fue ganada por el elenco Albo que tuvo su primer tetracampeonato. Un gusto a Rodrigo Goldberg, ¿cómo le va? Hola, un gusto saludar. ¿Cómo le va Mario? Un gusto saludar. ¿Qué tal, Jager? Para llevarles a todos ustedes la fiesta del deporte rey. Fallecimiento. Cerca de las 3 de la madrugada del 29 de agosto del año 2015, mientras Muñoz se dirigía desde una ruta regional hacia San Felipe en su automóvil marca Jack, este fue chocado por un Hyundai Ascent conducido por Diego Vera Pizarro. El impacto fue tal que causó su deceso alrededor de las 7 am. Se realizó el examen de autopsia al cuerpo en el Servicio Médico Legal de San Felipe, que estableció como causa de muerte un traumatismo cráneoencefálico. Además, Vera conducía en estado de ebriedad. Señor, cariño, cariño, cariño. Buenas y señores, ha sido concluido. Estos han sido días de luto doble porque a los 78 años también dejó de existir nuestra Premio Nacional de Periodismo, Raquel Correa. El alto IPC del mes de septiembre es la noticia más impactante del día de hoy. De eso y también de política vamos a conversar con nuestro entrevistado. Raquel Correa, Raquel Teresa Correa Prats, nacida en Santiago de Chile el 8 de julio de 1934 y fallecida el 10 de septiembre del año 2012. Fue una periodista chilena conocida principalmente por sus entrevistas a diversas personalidades que van desde Sor Teresa de Calcuta hasta Augusto Pinochet. Hoy estaremos aquí frente a frente con un personaje que siempre está de actualidad porque tiene muchas cosas que decir, a veces muchas que callar. En todo caso, un hombre muy bien informado, Jaime Guzmán Errazuri. En 1991, en honor a su carrera, recibió el Premio Nacional de Periodismo. Al poco tiempo de haber comenzado a trabajar en la prensa radial y escrita, la producción de Canal 13, que en ese entonces emitía un programa dominical de entrevistas llamado A Esta Hora Se Improvisa, llama a Raquel y a un grupo de mujeres de radio cooperativa a una reunión en la que es seleccionada dando comienzo así a su carrera en televisión, que no solo la marca como entrevistadora, sino que además define su estilo punzante y directo, una forma de hacer periodismo que se oyó inmediatamente difundida e imitada. Entiendo que eso me lo van a preguntar en el juzgado, Enrique. Raúl, ¿a qué atribuye usted el rechazo que producen? Sí, claro. Una dama de la televisión, muy crítica en sus entrevistas. Grandes personajes pasaron por su programa, presidentes y figuras del acontecer nacional. Además, muy muy humana, de las periodistas que ya no existen en Chile. Correa trabajó en una amplia lista de medios que forjaron su carrera y la posicionaron como una de las periodistas más directas y agudas. Revista Vea, Radio Cooperativa, Radio Minería, Revista Cosas, El Mercurio, La Tercera TVN y, como no, su casa televisiva Canal 13, donde participó y lideró programas como De Cara al País o La Entrevista de Raquel. Últimos años. En 1989 comienza uno de los cinco encuentros con Augusto Pinochet, que pasarían a integrar luego el libro Egozón Pinochet, en coautoría con su amiga y también periodista Elizabeth Súber Casó, que se convirtió inmediatamente, dada la época de su publicación, 1989, en un best-seller. La entrevista de Raquel Correa fue el último programa televisivo en el que hizo aparición, para dedicarse exclusivamente al mercurio, a su entrevista dominical en el Cuerpo D, labor que desempeñó hasta marzo del año 2009, cuando decide desvincularse del diario por problemas de salud provocados por tensiones laborales. Falleció en su hogar el 10 de septiembre del año 2012, luego de sufrir un derrame cerebral seguido de un paro cardíaco. Raúl, ¿a qué atribuye usted el rechazo que produce en el público? ¿Cree que es hacia sus canciones o hacia sus canciones? Es que me encuentran feo, yo creo. He oído, por ejemplo, que lo califican de payaso. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y deja tu comentario. Gracias. Gracias.